¡Woohoo! ¡Volar es increíble! Pero... ¿Qué pasa con tu palismán? ¿Ah? ¿Qué pasa con él? ¿No se siente excluido? Ah... Quiero decir... Lo hice volar de vez en cuando... Pero... Eso fue hace... Tres... meses... ¡Debe haberse sentido miserable! ¡Soy una mala dueña de palismán! ¡No, Lulu! Ah... Esto es vida...